Ajá, ajá, este es Valente, el Patriarca, ¿qué pasó? Con tumbado y todo, oíde, dice. Son las 6 pm, hora de salida mía, viernes social y de liberal estrés, me están esperando en el pop pa' ahogar la pena, all the boys and girls. Llevo una panca de billetes en el bolsillo, el cheque la quincena, mi fiel amigo, en casa mi negrita y mi corillo de negritos, esperando que llegue este bandido, papito. Mientras tanto, las penas flotando y yo pensando que las estoy ahogando, el cachimiro se me está acabando y como dije, mi negrita me sigue esperando. Déjeme irme, déjeme irme, déjeme irme ya. Déjeme irme, déjeme que es muy tarde ya. Si, si me está esperando la negrita. Déjeme irme, déjeme irme, déjeme irme, déjeme irme. Muy tarde ya. Dice, déjeme irme, ¿quién me está aguantando? Salimos de la brega y de ella siguen hablando el jefe malo, la secretaria ligera. Cállate, llegaron, ahora son habladores de pena. Frente a la botella estamos al mismo nivel, después viene el skein que dice, que se acelera y te deja pegado, empiteado, bien loco en la silla de la barra que ya la pena multiplicándose como el líquido. Ya todo es insípido, yo bien estúpido y mi negra esperando los chavitos. Sé manales, un par de los chípedos ahí. Déjeme irme, déjeme irme ya. Suelta, suelta. Déjeme irme, déjeme irme. Sí, sí, mi negra está me esperando. Déjeme irme, déjeme irme. ¿Qué pasó? Déjeme irme, déjeme irme. La calle está dura y bien oscura, pero el hombre bueno ni teme ni duda, por el contrario. Si tiene dudas saluda y se queda con su negra, de su casa no se muda, de mi sueño desperté bien desesperado. Saqué la mano, sentí la negra a mi lado, lo de la barra, lo del pueblo estaba soñando. Déjeme irme que es muy tarde, dije cantando. Mi negrasa, esa es la que manda en casa, el que quiera pa' changueo por el lado me pasa. Me quedo tranquilo, quieto, arranado con calma, porque si le fallo a mi nena se me rompe el alma. Mi negrita, a quien yo amo me espera, ella también. Trabaja afuera y se mera, no hay más nada. Ella es como el café crema, que cuando me ofrece amor que me dé la taza. Trabaja afuera y se me rompe el alma. En el piano. En el piano. En el piano. En el piano. Y en la consola Ay, ay, ay Nos vamos a chequear Nos vamos a ver después Miren Vaya tranquilo Tranquilo Tranquilo